Buenos días, estamos con Ana María Ortiz, que viene de la ciudad de Bogotá, vamos a hablar con la empresa Quindío Antirio, mi nombre es Juan Manuel, en Buenavista Quindío, suceso la cámara. Ana, voy a revisar que estemos bien enganchados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, listo, uno, dos, vamos, corre, 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 corre. Fuerte, fuerte, fuerte. Vamos, sigue por esto. Eso, Ana, muy bien. ¿Es cierto? Sí, porque correste muy bien. Es una forma de ir muy rico, ¿cierto? ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós